Este sábado, Dulce caerá en un engaño. Pídese la Dulce María, pero hay que ponérsela en la cama de sorpresa. Y causará un alboroto. ¿Quién puso esta cosa en mi cama? Claro, ¿quién más? Además, Luciano tendrá que hacer un viaje. Fue aceptada su propuesta para abrir una distribuidora en esa ciudad. Pero él no irá solo. De que en este viaje, Luciano se enamore de Verónica. En el maratón de Carita de Ángel. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.